¡Suscríbete! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo, Ishi! ¡Con todo hardcore! Aquí estará probabilidad De que la vestimenta No te hace que rapies mejor Con calma, con calma Tranquilo, está acelerado Ampa Pero rapies tan rápido Que se te escapa el alma Conmigo tú no puedes Es mejor que no aceleres Y como tu camiseta Para el rap Tú sigues verde Quiere que te deje tranquilo Pero lo siento rapido Sobre los dinilos Solo por la base que me pongan Es como yo me mantengo Así muy vivo Y es que la neta en esta madre Escucho la base Y no me puedo parar Es muy difícil Escuchar eso Que mi alma se pueda parar Y cállate, pendejo Que ahora yo acelero Porque para ser raperos Yo soy del extranjero Y tú no eres bueno No eres 52 Y con el marcador Vas 52 a 0 No importa que no acelere Y tú no te vas a parar Yo te voy a tanquear Y como un corefak A mí nadie me puede rifar Nadie te puede rifar Tampoco te pueden escuchar Porque ni siquiera la voz Peso que te tengo aquí en frente Pero neta que no te logras Ya sonar Pero lo siento Que te vienes a terminar Te gusta hablar de números Y este raperos Ya sabes que se queda en cero Si soy setero Pero este raperos no es único Yo no soy único Pero ahora lo ves Yo no soy un cero Bueno si te vengo seis Ocho me va Pero no importa Porque le tiro bien Ok Hey Yo sé que tiraste De la pesta y meta Pero no te ves mamado Solo por usar De esta yendo en la camiseta No, no, no me creo mamado Solamente lo hago Al modo de re-rimar Ya sabes que esa madre Escucha en la pincha Va a seguir pendejito A mí nadie me puede fallar Me quiere limitar Me quiere exterminar Pero lo siento No me puede atropellar Cada que yo vengo Ya sabes que avanzo Y ese raperos atrás Lo voy a dejar Tú no eres de los mejores Mucho menos de los peores Tú eres de los raperos malos Que no son ni hardcores Yo no te quiero parar El límite lo pones tú Pero ¿Para qué me esfuerzo Si eres de los empacadores? Yo no tengo límites Yo nunca me limito por nada Es que este dijo que me limitaba Pero lo siento No me limito camarada Y escucha muy bien Que estás en una nueva era Yo no me creo de los mejores Cuando chingados dije que yo lo era Tú no estás listo Para mi lado de Hip Hop No eres bueno Porque insistes No, insisto, persisto Mis rapeos Ya serán tu himno No eres de los mejores Ni de los peores Es de los que están aquí Porque no tienen familia Los domingos ¡Tiempo! ¡Un aplauso! Vamos a preguntarle a Aguilar Y a Padrino ¿Qué dijeron? Los raperos Ok ¡Veredicto de los jueces! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva ahí!